Chiquitita, chiquitita de... ¡Goshima! ¡Ella no va a ir a lo que le das! ¡Ay, güey! ¿Qué pasa, señor? ¡Más tranquilo, cabrón! ¡Ya no hagas más a ir a mis figuras, no es fácil! ¡Qué rico está esto! ¡Ya no cuides loco, vestíteo me pongas a dieta! ¿Y qué le importa a la gente si es que tu calzón te aprieta? ¡Te quiero así! Yo sí te quiero, pa' mí lo piscó, no es lo primero ¡Te quiero así! Y hazte la sorda, y cuando pasas de envidia te gritan gorda Gorda su nariz detrás de a vos Me acabo de aventar el paso de la muerte y ni cuándo se dieron ¡Eso se aplaude! ¡Eso se aplaude! ¡Eso se aplaude! ¡¿Por qué se cortan también, eh?! ¡Saludos al bueno! ¡Ahí le va! ¡Para todo mi cariño y para todo Jalisco! ¡Decidí 30 flores y también te traje torta! ¡Una docena! Y tan dura que está la situación Porque después de que comes cariñosa te comportas Así me gusta el gordita porque quiero un esqueleto De anoréxicas y flacas el campeón está repleto Y yo así te quiero, para mí lo físico no es lo primero Te quiero así Y hazte la sola, si cuando pasas de envidia te gritan porla Y si dicen que ballena, y si dicen que ballena Pero sería afuera, vacía Y lo que es más importante, corda, corda, pero amiga Te quiero así Y así te quiero, para mí lo físico no es lo primero Te quiero así Y hazte la sola, si cuando pasas de envidia te gritan porla